Estamos en el estudio de Norberto Papo Anapolitano con una figura... La pucha, Andrea, te pasaste, ¿eh? Tremenda actriz. Tremenda. La escucho y me tiemblo, tiemblo. Está con nosotros Mercedes Morán en la lista de Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mercedes? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Ayer la fui a ver al teatro. Increíble. Increíble. Nos estaba contando hasta cuándo sigue. La verdad que la química con Imanol, lo que me reí, lo que se divirtió el público, sala llena, la gente aplaudiendo de pie. La verdad, una masterclass de actuación. La pasé muy bien. Y la gente también. Mejor no decirlo, se llama encima. Y hay que decirlo. Paseo a la plaza. Muchas gracias por decirlo. Sí, paseo a la plaza, sala de Pablo Neruda. La verdad que estamos re contentos. Eso que dijiste es todo verdad. Y una de las cosas que dijiste es que la gente la pasa muy bien. Eso la verdad que siempre decimos con Imanol, bueno, hoy la hicimos pasar a ver bien a 400, 500 personas. Eso nos va a volver, amigo. Porque es un momento donde creo que siempre es bueno poner un granito de arena para pasarla bien. Pero en estos momentos más que nunca. Sí, exacto. En estos tiempos, reírse es importantísimo. Tenía muchas ganas de hacer una comedia. Hacía mucho que no hacía teatro. Hacía como 6 o 7 años. Quería hacer una comedia. Pero también quería que la comedia tuviera un poquito de contenido. Que hablara de algunas cositas que a mí me interesa hablar. Así que encontré este material de una autora francesa. La Lelouch, hija del director de Claude Lelouch. Los unos y los otros. Exacto, exacto. La hija, que es la autora de la obra, es actriz, es directora, es feminista. Y dirigió esta misma obra a su madre. Y bueno, yo la adapté. Convocamos al Dire, que estaba afuera, a Claudio Tolcachir. Nada menos. Que es con quien vengo trabajando en los últimos espectáculos. A Imanol. Y bueno, armamos este equipo y ahí salimos al ruedo por suerte. Con mucha suerte. Porque viste que, qué sé yo, a veces a una le gustan cosas, pero... El termómetro con el resto de la gente no coincide. Esta vez todo cerró. Bueno, pero uno escucha los nombres propios y hay garantías, me parece, para cualquiera. Sabe dónde comprar una entrada para pasar un buen momento. Se puede decir la... A ver, hay una sinopsis, ¿no? Hacés un matrimonio con Imanol. Y se formula, digamos, cuándo y cuánto hablar y cuánto callar. En una pareja de muchos años. Sí. Sí. Al revés de lo que es en general la convención de la obra de pareja que venimos mirando desde hace tiempo. Que es, bueno, la pareja que guarda secretos o las parejas y que ese día deciden sacar los trapitos al sol y se arma todo el bolonqui. En este caso, nada que ver. Es una estructura completamente diferente. Son 12 escenas de un matrimonio que ha decidido decir todo, no tener secretos. Entonces, en esa dinámica del qué se dice y qué no se dice y cómo se dice, vamos pasando por muchos temas, que son todos temas de los que estamos hablando todos. Bueno, Andrea, la vio así. A mí me parece increíble y muy acertado cada tema que se toca, ¿no? Porque yo creo que a veces somos muy crueles con el paso del tiempo y con la gente que fue educada de otra manera, ¿no? Y que le exigimos demasiado. Es como pedirle que, no sé, a gente por ahí más grande que entienda lo que hoy los chicos, porque a mí me cuesta a veces entender lo que mi sobrina me quiere explicar y yo trato de entenderlo. Imagínate a mi papá o imagínate. Entonces, está muy bien explicada esta situación y te hace tener como cierta misericordia con el otro, ¿no? Como para decir, y se explica tan bien todos los temas y se tocan temas muy importantes, muy importantes y muy necesarios para hablar en la sociedad y para poner en voz de todos, ¿no? Y con humor, ¿viste? Porque me parece que hablar de estos temas, que habla la obra, qué sé yo, del cambio climático, la sexualidad, bueno, miles de temas, la pornografía, desde un, si fuera hecho con solemnidad y medio como bajando línea, medio pelotazo, pero tocarte temas sensibles y delicados, con humor, no es nada sencillo. Yo creo que la autora tiene realmente un material y que Claudio Tolcachir ha leído muy bien eso. Este, para poder hacerlo de este modo, ¿no? Claro, es una comedia, entonces, por supuesto que los dos personajes están como salidos de eje un poquitito para que funcione la comedia. Ella no puede parar de hablar, una incontinencia verbal importante. Y él es una persona que piensa que no hay que decir cualquier cosa en cualquier lugar que mejor no decirlo, que esto entre nosotros, pero afuera no, tiene toda esa construcción. Y bueno, estamos hablando de esto, de la deconstrucción. Total. De cómo nos cuesta, de cómo aún con las mejores intenciones seguimos metiendo la pata. Y lo importante que es, ¿no? Y también, de alguna manera, poner sobre la mesa, valorizar el tema de la discusión como intercambio, como no sacarlo de esa cosa demonizada que es la que estamos medio paranoicos todos. Y bueno, el mayor riesgo que corríamos, siempre lo supimos, era una obra con dos escenas donde el matrimonio discute en las dos escenas, que a la escena número sexta alguien de abajo dice, chicos, sepárense, ¿no? Entonces decimos, no, pero esto tiene que ver una dinámica, tiene que ser una dinámica de esta pareja que no tenga que ver con el desamor. No, es hermoso. Pero es una obra de pareja. Es hermosa la relación que tiene. Es una pareja. Para que le vayan a ver las parejas, digamos. No. Son muy queribles los dos personajes. No, 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 no. Bueno, parejas desde ya, todo tipo de parejas. Pareja que empieza. Todo tipo de parejas. O sea, mucha pareja gay que nos, que suben fascinados porque dicen, bueno, les pasa lo mismo. ¿Entendés? Y bueno, además hablamos del HIV, de todo. Pareja de muchos años que por ahí está en una etapa de meseta y de repente él la sorprende sacando dos entradas para ver a Mercedes Morán con Imalo Narias. Siempre el teatro es un buen regalo. Siempre. Para alguien que empieza, para alguien que está terminando. Siempre es una, me parece que el teatro hace bien. Es una obra que enciende alguna lamparita, alguna alerta dentro de la comedia. Total, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que por cómo percibo la gente, creo que sí, que se van, viste, que esa cena próxima después de la función va a estar muy intervenida por todos los temas y por volver a hablar y básicamente que le pierdan el miedo a discutir. Digo, a mí ese modelo de esto mejor no lo digo, esto no se lo digas a tu marido si querés que es, ¿no? Sí, o a un amigo. Sí, o lo que sea, digo. Poder ser comprendido. Claro. Empatizar con el otro. A ver, tenemos que aprender cómo decirlo. Sí. ¿No? Decirlo bien. Tener en cuenta al otro. Pero no, pero basta de secretos. Que está muy lejos del sincericidio, ¿no? Digo, pero... Estaría buenísimo armar un documental con todas las parejas que se retiran de la obra, de qué hablan cuando se suben al auto o están pegando el camino de regreso a sus casas o al restaurante. Y tiene mucho que ver con el género también, porque debo confesar que entre las parejas que nos esperan para saludarnos son mayoría las mujeres que nos dicen, Ay, yo soy como... Yo le digo todo el tiempo, ¿y él no quiere saber nada? O sea, que hay como una tendencia, ¿no? Que las minas, vamos más al frente en ese sentido. Claro, claro. Y que los hombres son más de guardar algunos secretitos. Porque las parejas de larga data, hoy, muchas veces les pasa que son los hijos a los 11 años que le dicen, Che, ¿y por qué no se separan? Se llevan tan mal. O sea, si no tienen química, ¿viste? Pero estas parejas no se separan, a mí no se lleva mal. No, no. Se lleva bien, pero... Se lleva bien, se lleva bien. Además, bueno, el otro día la maestra de las definiciones, Moria, la definió como la Silver Generation. ¿No? Como los dos pelos blancos. Es una pareja de gente grande, no somos dos pendejos. Entonces, bueno, también, de alguna manera, porque esto no se dice literalmente, pero, bueno, que se pueda ver una pareja de una edad que está viva, que está con el deseo vivo, que está con la curiosidad, que está atenta, que no está adormecida. Porque muchas veces, no sé yo, ¿no? Como que las historias de parejas de 60, ponele, no sé, pasan por otro lado. Y la verdad que en la vida pasan otras cosas, ¿no? Son pocos los que estamos, los que se han jubilado a los 60, en el sentido de dejar de buscar la felicidad, el deseo, de redefinirse, de construirse. Y, bueno, en todo esto, este material a mí me expresa un montón. ¿Cuántas funciones llevan? Y estrenamos fines de febrero, marzo. Yo te pregunto, digo, porque uno dice Mercedes Morán y Malol Arias, y decís, ¿qué contrapunto? Los quiero ver con cualquier guión. Tienen mucha verdad. Digo, ¿cuándo sintieron en ese contrapunto, ustedes dos, que la obra ya la encontraron? Porque imagino que la función uno ya debe ser perfecta, no sé. No, no, lejos de eso. Sí, Mercedes, son dos cracks. No, 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 la verdad que el proceso de ensayos es el proceso de ensayos. Y cuando, lo que sí que tiene de bueno es que cuando tenés un buen texto y cuando tenés una buena dirección, cuando estrenás, no está todo hecho, no está todo. Porque hay algo del tránsito que te lo va a dar la función. Se completa con el público, ¿no? Pero cuando tenés un buen autor, como es este caso, o un buen director que nos dice, tomen por este camino. Y aunque el resultado no esté perfecto el día que se va a mostrar, si vos seguís por ese camino, lo vas a encontrar. Entonces, nos pasa todo el tiempo que decimos, hoy me cayó, ¿viste? La ficha de aquella, ahora entendí, porque es muy dinámico y es muy fascinante por eso. Por eso te das fantasía de que las funciones son una repetición. Repetición, sí, es una repetición, pero como zen, ¿viste? Como que cada repetición te lleva a la posibilidad de que algo se te revele. Y bueno, sí, tenemos muchas funciones, pero no tantísimas. Y como además tiene una vida acotada, porque la vamos a terminar, porque van a ser cuatro o cinco meses nada más, después nos vamos, porque Imanol y yo tenemos otros trabajos y después vamos a retomar, con suerte el año que viene, si coincidimos, eso lo estamos disfrutando mucho, ¿viste? Que cada función, bueno, y el público además es muy participativo. Entonces muchas veces el público, ¿viste? O con una risa o con un... De alguna manera te va iluminando. Te va guiando, claro. Sí, total, total, total. Algo que vos decís, la diferencia en las parejas es lo que termina enriqueciendo al otro. Imaginate que los iguales hacen agua, ¿para qué quiero una persona igual? Claro, claro. Me quedo ahí. Claro, claro. Esto que tiene el personaje, ¿no? De defender y poner la voz y poner el cuerpo tiene algo muy tuyo. Sí. De poner la voz. Entonces, ¿vos creés que en algún punto en lo profesional te ha perjudicado poner la voz y defender tus ideas? Bueno, a ver, si considerás que... Yo no trabajo para que me quiera todo el mundo. A mí también me parece que la gente que no me quiere, de alguna manera me define. Entonces no tengo... Mis inseguridades no están puestas ahí. Entonces sí, por supuesto, cada vez que manifestás tus ideas, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Y hay gente que me lo manifiesta. Algunos agresivamente, otros dicen, ¡ay, qué pena! Me gustaba tanto como actir. Lástima que piense así. Y otros me aman el doble por eso. O sea que yo, la verdad que he decidido no ocuparme de agradar a todo el mundo. No, 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 no trabajo para eso. Me parece un plomo. ¿Reprimís a veces pensamientos por no ser vedada? No, 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 no. Yo pertenezco a una generación que sufrió acá la dictadura en mis mejores años. Era un adolescente, entre los 16 y los 20. Realmente padecí ese no poder decir, ese andar con miedo, ese correr el riesgo por ser hippie, por estar con un novio que tenía el pelo largo, ¿viste? O sea, entonces para mí, cuando también tuve la suerte de que fui contemporánea a la vuelta de la democracia, ay, para mí fue una cosa, fue como, viste, manada del cielo. Y yo creo que las cosas que se consiguen perduran llevándolas a cabo, ¿no? Activando eso. Entonces, para mí, decir lo que pienso es un derecho que creo que, más allá de que haya gente que no le gusta, otra que sí, es mi manera de aportar a un sistema donde todos podamos decir, en todo sentido, no, 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 digo, no habla de ideología, habla de política, pero sobre todo, sobre todo, sobre el amor, sobre el deseo, sobre los hombres, las mujeres, este, en fin, sobre todo, me parece que no tener esa libertad de poder decir es re triste. Y encima, para mí, Emanuel Arias es como un actor de la democracia argentina, ¿viste? Porque creo que llegó a nuestras vidas con la democracia, nada, cuando suma el gobierno de Alfonsín, Emanuel Arias empieza a ser un actor recurrente para los argentinos, en películas. Sí, bueno, yo me acuerdo que yo era muy amiga de Susu, Pecoraro, porque éramos chicas, las dos, 16, 17, y en poco tiempo ella hizo Camila, película icónica, con Emanuel, y yo debutaba en el teatro, en un teatrito de Love, haciendo una obrita bien independiente, y Susu lo trajo a Emanuel, o sea que mirá qué loco, que Emanuel fue espectador de mi primera obra, de mi debut en teatro. ¿Ahí estabas estudiando con Lito? ¿En esa época? Ahí estaba estudiando, no me acuerdo si con Lito o con Gandolfo, sí, pero estaba estudiando seguro. Tuve varios maestros y no me acuerdo bien quién en esa época. Pero sí, sí, fue mi primera obra, ¿no? Nos juntamos un grupo, compramos los derechos, hicimos una obra que llamaba El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, que fue además como, además de mi debut y todo el amor que tengo en ese recuerdo, fue una obra que a mí me, bueno, que no me hizo popular de ninguna manera, pero sí, fue como un éxito dentro de Love, y todos los directores de teatro y demás pasaron a verla, y ahí empezaron a convocarme para obras ya más profesionales, más comerciales, así que tengo hermosos recuerdos de la obra, y esto de que, bueno, que Emanuel haya estado, después por supuesto que nos hemos vuelto a ver, él ha venido al teatro, yo he ido a verlo a él, nos hemos encontrado en algún festival, pero nunca habíamos trabajado juntos. Ah, y eso cómo es para vos, digo, después de semejante trayectoria que conocemos todos, la tuya, también la de Emanuel, estar con ese espectador de tu primera obra, ¿cómo es? Y bueno, sí, la verdad que cuando pensamos en Emanuel, y él pudo, porque también es el tema de la agenda, de que él no vive acá, de que las temporadas tanto en España como en Argentina no coinciden, es difícil, y cuando él pudo, y bueno, fue, brindamos, todos dijimos, lo tenemos, lo tenemos. Pero sí, es bonito, ¿no?, eso de, esa posibilidad que agradezco de tener de golpe pensar o imaginar o soñar con una actriz, con un actor, y tener la capacidad de poder decir, bueno, dale, mandémonos en un viaje juntos, ¿no? Claro, claro. ¿Soñás con algún actor, al margen de Emanuel? Hay muchos actores, hay muchos actores y muchas actrices con las que, con las que me gustaría trabajar, muchos, muchos, de acá. ¿Cómo quienes? Bueno, te hablo de que actores con los que nos hemos hecho promesas, de ahí flaco, en cuanto podamos hagamos, hagamos, tipo Javi Cámara, por nombrarte otro español, este, pero sí, siempre, siempre, yo amo a las actrices y a los actores, amo la naturaleza con las que están hechos, ¿no? Esa locura que portamos, esa sensibilidad, ese miedo y al mismo tiempo esa capacidad de tomar riesgos, no sé, somos unos aparatos increíbles, este, y la verdad que yo descubro en ellos a mis maestros también, ¿no? En cada uno de ellos. Ahora, una actriz como Mercedes Morán, ¿con cuánto tiempo de anticipación marca, recibe propuestas y a la vez va eligiendo o descubriendo obras de teatro que quiere hacer? Digo, ¿cómo se tenés esa pulseada? Es, no es sencillo, yo por ejemplo, con un año, un año y medio, tuve que tomar la decisión de parar con las pelis y con las series y decir, bueno, en un año, o sea, no tomar para después tomarme dos meses de descanso y empezar con los ensayos, bueno, además para mí, mi compromiso con el cine o con la televisión o las series y el teatro son cosas distintas, porque yo en teatro hago todo, busco el material, busco el director, el elenco, hago las adaptaciones, estoy hasta en la música que se va a pasar en la sala, o sea... ¿Sos muy exigente? Controlo todo, en el teatro, en el cine hago el ejercicio contrario, no controlo nada, digo acá estoy, llévame, traeme, poneme, decime, obedezco, lo cual es un ejercicio interesante para mi vida, así que bueno, también además el tema de la agenda le tengo que sumar eso, que un proyecto de teatro no me lleva solo el tiempo de... sino que antes de empezar a ensayar ya estoy trabajando. Claro, preproduciendo, sos eso. Pero te pregunto, a ver, lo que intuyo, no sé si por ahí te lo dijo Manol, nosotros acá estamos en la rock and pop, ¿no? Y las bandas de rock cuando vienen de afuera dicen, el público argentino tiene algo especial. ¿Te dijo algo, Manol, sobre la recepción del público argentino? ¿Cómo somos como público de teatro? Obvio, me lo dijo Manol, además yo se lo estoy diciendo todo el tiempo, viste lo que es el público argentino, viste lo que somos, claro, sí. Bueno, me tocó, por ejemplo, estos días de fechas patrias, viste, que es así siempre en los teatros, se pasa el himno, en todos lados. Entonces estábamos ahí en patas del escenario por salir y le avisan, bueno, y Manol, vamos, mirá que ahora se pasa el himno y después se continúa, qué sé yo. Y él no lo podía creer, dice, pero están todos de pie, y sí, pero es que lo canta, es que cómo lo cantan, con qué sentimiento, y que la letra, que nunca la vi, sí, bueno, quiero decir, hay algo en estos días, ayer jugó Argentina, no sé cuántos miles de gente allá, el rock, o sea, el público argentino es increíble, es notable, es una, son fuentes de amor, expresiva, presente, haciéndose oír, claro, él está fascinado, además, bueno, también, digo, es un actor muy querido acá. Sí, record. Muy querido, muy querido, y pasan cosas bien, el otro día, no sé si coincidió con la que fuiste vos, pero que sacaron la pancarta. La mía, según la cuanta, le pone, ¿cómo se llamaba el personaje de Camila? Ay, bueno, no me acuerdo, pero es Ladislao, ahí está la famosa frase que Susu le dice antes de que lo fusilen, Ladislao, estás ahí, y él le dice, a tu lado, Camila. Una viva lleva un cartel y dice, Ladislao, estás ahí, si me contestas, te amo, y pelan pancartas de teatro, ¿entendés? Ese es el público argentino. Totalmente, totalmente. Hay que expresar amor y no tiene ningún rollo en hacerlo, lo cual es genial. ¿Y cómo se hace para buscar una obra de teatro? Hoy tenés internet, redes, ¿cómo hacías antes? ¿Cómo haces ahora? ¿Es más fácil ahora? ¿Ahora es un universo interminable? Esta obra me la ofreció el productor, Pablo Compel, me acercó dos o tres materiales de comedia, porque yo había dicho que tenía ganas de hacer comedia, esta me pareció la más linda, pero cuando yo busco, lo que yo hago es seguir algunas actrices que me gustan de afuera y ver qué están haciendo en teatro. Por ejemplo, así hice agosto y buena gente fue siguiendo el camino de algunas actrices que me copan, y digo, a ver, ¿qué está haciendo en teatro? Y así, entonces, bueno, llego al material, pido los originales, lo traducimos, ¿qué onda? Se compran, se adaptan, se convoca, sí, esto es un camino. ¿Tenés algún personaje con el que más te hayas encariñado? No hay uno en especial, yo digo que todos los personajes que yo hice son como primas mías, ¿viste? Que están ahí distribuidas por la casa, alguna vive adentro del ropero, otra en el living, no sé, y cada tanto las recuerdo, y tengo como un afecto así por los personajes, realmente son mujeres, ¿no? Y a todas las quiero mucho porque yo cuando elijo un personaje, en general, trato de hacer un comportamiento que me enseñe algo que yo estoy necesitando aprender yo, Mercedes, en la vida. No elijo los personajes con una estrategia de carrera, porque no creo en eso, no creo en el concepto de carrera, de salir, de gas, no. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo he elegido alguna obra, porque mi personaje se arrodillaba frente a un hombre y le decía por favor no me dejes, y yo pensé yo que nunca he hecho esto, me va a venir bien todas las noches arrodillarme y decirle a un flaco por favor no me dejes, me va a ser mejor persona. Y así con todas, ¿viste? Con todas. Incluidas con las, bueno, a mí me gustan mucho los personajes oscuros, las malas, las arbitrarias. Cuando hice buena gente, que ese es un material que elegí yo, que me acuerdo que la preocupación de la producción era, pero ¿quién va a empatizarse? La protagonista está equivocada en todo lo que hace. Y ese, para mí eso era lo divertido. Claro, pero se equivocaba seriamente, tenía problemas. Y sí, me gustan los personajes, los lados más oscuros. Cuando hice Gasoleros, qué sé yo, ¿viste? Cuando hice Gasoleros, me acuerdo que mis conversaciones con el chico, yo la quería hacer, ¿viste? Más, yo quería, sí, Roxy, la quería dotar de más imperfecciones. Digo, mira, yo no tengo ni la cara de la protagonista convencional, o sea, no voy de linda, no. Dejame hacerla un poco mentirosa, un poco cagadora, un poco mezquina, que no sea tan abnegada como madre. Yo me decía, mechita, ¿sabés qué pasa? Que a las nueve de la noche viene y la comida para... Y bueno, pasó lo que pasó con Gasoleros. Yo siempre muy agradecida a esos permisos que me dieron, ¿no? De dotar a los personajes de algo más verdadero. ¿Los buenos actores o actrices son aquellos donde trasciende Mercedes Morán, Susupe Coraro, los personajes decís, ah, no, es como una garantía de calidad para el espectador, o en realidad es cuando te escondés en el personaje y estás haciendo un personaje único que no se parece en nada a lo último que hiciste? Yo, la primera vez que hago una obra con un personaje que, digo, me siento parecida, que no tengo que construir, más allá de que sí, tiene unas vetas que son demasiado, ¿no? Demasiado incorrecta políticamente, que yo me cuido un poco más. Pero a mí siempre me gusta construir algo que esté completamente alejado de mí. Me escondo, me escondo detrás del personaje. Y me gustan las actrices y los actores donde yo me olvido que es fulana o mengana y me quedo enganchada con el personaje. Lo hago porque soy consciente de que, a ver, los que hacen lo contrario, los que son una gran figura, con mucha presencia, que no te olvidás de que es, no sé, digo cualquiera, no sé, Robert De Niro, ponele, que siempre está Robert De Niro adelante del personaje. Es porque tienen una personalidad espectacular. No es mi caso. Yo mejor trabajar como de neutra. Me divierte más, me divierte más construir personajes muy alejados. Me ofrece la posibilidad de ser algo que no soy en la vida. Sé la primera vez que hice un personaje en teatro comercial, que me convocó China, Zorrilla, para hacer una nieta en una obra que yo hacía de nieta de China. Y claro, una nieta de China, extrovertida, canchera. Yo súper tímida, casi patológicamente tímida. En esa época, imagínate, recién empezaba peor. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer para ser esa chica que yo las veía y decía, en la vida? Qué genio, yo nunca voy a poder, nunca voy a animar. Pero el escenario, o el ropaje, o la máscara, o lo no sé qué cosa, te impulsa y haces un tránsito y tenés una mirada desde ese personaje, y una manera de pensar y de razonar, que es increíble, es mágico, porque de verdad te pones menos prejuiciosa, en el sentido de que no enjuicias, justificás por qué haces lo que lo tenés que, no podés enjuiciar a un personaje. Hay tanta manera de vivir. ¿Cuál fue el que más te costó personificar? ¿El que más distancia tenía de vos? El que más me costó fue un personaje de una película que se llama Araña, que es una película chilena, donde tenía que hacer una chilena, una mujer chilena, una mujer de la alta sociedad chilena, muy de derecha, pinochetista, que tenía un nivel de perversión muy alto. Ese me costó. ¿Te hacía ruidito adentro? Me hacía un poco de ruidito. Me hacía un poco de ruidito. Por supuesto que, a ver, la película no hablaba bien de ella, ¿no? Claro, la película estaba todo bien. Es más, esa película, y ese director que admiro y quiero mucho, que es Andrés Guth, esa película se dio en Chile antes del despertar chileno y algunos periódicos acusaron a la película de haber sido un poco una de las cosas que detonó el famoso despertar chileno. Pero era una historia de militantes de derecha, pinochetistas, muy, muy combativos. Bueno, ese me costó. Me costó. Pero también creo que me costó porque hacer una chilena en Chile, ¿viste? Es como... Yo decía, ay, no, ay, Dios, ¿viste? Qué difícil, que es difícil. Pero no era solo el acento chileno, sino que era un acento de una clase determinada. Así que estuve trabajando mucho con eso. Ese fue un personaje que me asustó por varios motivos. Bueno, vamos a recordar entonces que en el presente estamos con la obra Mejor No Decirlo, junto a Imanol Arias, dirigidos por Claudio Tolcachir, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda. Yo te voy a dar un regalo de parte de la Rock and Pop y la gente de Cimarron, que es una cooperativa de triple impacto, que dice Mercedes en la lista de Andrea. Es un mate. Qué lindo. Y también un termo. Toma, dale Martín. Pasa el Martín. Muchas gracias. Para que nos recuerdes todas las mañadas con los matecitos. Pero qué bien. Ah, qué buen regalo, chile. Ahí está. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Toma. Muchas gracias. Y te voy a hacer la última pregunta antes de despedirnos. ¿Qué es o quién es para vos Dios? Dios es ese algo que nos hace sentir menos solos todo el tiempo. No importa qué forma tenga, qué nombre le demos. Pero esa soledad horrible y profunda que muchas veces sentimos, que nos hace perder el sentido, que nos hace sentir tan pequeños y tan vulnerables. Entonces, yo siento que lo único que me consuela en esos momentos es esa energía, esa luz, esa idea, ese calor, que a veces pienso que es mi padre, que ella se fue o que es mi madre o que es una virgen o que, no sé, mi nieto, mi hijo. Eso que provee amor, ¿no? Yo creo de verdad que el amor es una energía tremenda, súper sanadora. Bueno, a mí me ha permitido esa energía salvarme, ¿no? Me ha salvado, me ha salvado, puesta en mi imaginación, en mi curiosidad, pero es la energía que me salva y es la energía que me hace bien, ¿no? En este momento creo que el amor más puro que tengo es con mis nietos. Y es increíble porque antes de ser abuela ya me habían hablado, ¿no? De la abuelazgo, de lo copado que era, pero superó todas las expectativas porque está bien por donde lo mires. Te aman como te amaban tus hijos, así que te miran y como... Pero además no tenés que criarlos, no tenés la condena amorosa de tener que criarlos, ponerles límites. Entonces, son maravillosos. Además es bueno, es como el hijo de tu hija, ¿no? La hija de tu hija. Yo tengo tres hijas, las tres tienen niños, así que en este momento, cuando estoy enrarecida, sesión con alguno de ellos, urgente, porque me salva. Gracias por venir, un lujo, un orgullo para este programa. Gracias a todos, muchas gracias. Sos una genia. Gracias por venir. A po. Mercedes Morán pasó por la lista de Andrea, aquí en Quién Paga la Fiesta.